nuevo programa de la isla de las tentaciones 5 vamos por el número 8 y la verdad es que hubo de todo desde la huida completa de javi los solteros y solteras que descubrieron cuál de ellos había sido vetado y también sexo hubo sexo por primera vez en la edición y una de las chicas era la próxima desterrada vamos por partes y os parece si en la entrega anterior habían dejado a medias la huida de javi ésta arrancó con todo lo ocurrido en la villa de las chicas el equipo les pedía que se metieran todos en las habitaciones y el novio sólo se encontraba con los solteros allí empezaba a gritar y claudia al darse cuenta de que era él se echó a llorar no me lo puedo creer pero que ha visto no he hecho nada no me esperaba para nada que pudiera comportarse así es muy difícil tirar de alguien para que sea feliz decía mientras se apoyaba en su compañera finalmente javi se marchaba y le contaba a los compañeros lo que había reflexionado durante esos minutos necesitaba que hubiera querido donde estaba ella creo que le va a gustar al final que alguien haga una locura porque te quiere no está mal pero más tarde recapacitaba sobre las imágenes y decía que pensándolo fríamente ahora creo que no fue un beso pero en mi cabeza pensaba en aquello que decía ella de que si seguía así me perdería ella es una señora y está muy bien educada no entiendo cómo pensé que podía hacer eso se repetía sin parar todo se lo decía a sus compañeros mario acababa harto lo mismo nos lo has preguntado 100 veces a cada uno y te hemos dicho lo mismo que necesitas le decía aún así javi no cesaba y continuaba pidiendo opinión sobre lo que había hecho no quedaba ahí la huida de javi barnet al día siguiente le hizo ver su propia actitud corriendo a por claudia no me arrepiento porque soy así si lo hubiera visto le hubiera dicho que era la mujer de mi vida que iba a reaccionar porque no la quiero perder a lo que la presentadora le decía el amor es más complejo no es sólo lo que tú sientas es también lo que sienta la otra persona es un gran aprendizaje para ti él escuchaba las palabras de la presentadora con lágrimas en los ojos después la hoguera continuaba sin javi con el resto de compañeros derrumbados mario le pedía a samu que no se derrumbara que era su apoyo pero el siguiente fue samu que vio lo que más se temía el beso entre tania y hubo derrumbado confesaba que no se esperaba esto de ella pero me siento culpable por las cosas malas que hemos vivido en el fondo quiero que sea feliz como sea pero quiero que piense un poquito en mí barneda también se emocionaba y le preguntaba por qué creía que había pasado eso porque no me quiere no dejo de pensar en mi familia estoy enamorado de ella y lo sigo estando me está doliendo muchísimo tras sus palabras sandra decidía no ponerle más imágenes andrew escuchó a paola plantearse que podría irse sola creo que ha visto alguna imagen que no le cuadra porque no tiene ningún sentido lo que dice opinaba antes de acabar la hoguera barneda les pidió que escogieran a uno de los solteros para ponerle el collar del veto todos escogieron a hugo para enviarle un mensaje a tania del dolor que estaba sintiendo samu después pasábamos a la villa para entregar los collares del veto y expulsar a más solteros en primer lugar en la villa de los chicos se informaba que la vetada era cristina algo que desubicaba andrew porque no entendía lo que está viendo paola por lo que todos decidieron que fuera él quien viera a su chica en el espejo además les pidió que señalaran a una soltera para que se marchara definitivamente escogían a yuleima por ser con la que no habían sentido una conexión más allá de la amistad en la villa de los chicas tania se asombraba al descubrir que el collar del veto era para hugo si de verdad le molesta porque actúa así me descoloca me fastidia muchísimo porque es tiempo que pierdo en seguir conociéndola espero que me eche de menos decía él también ella señalaron al soltero que debía abandonar uno de ellos nos ha apoyado pero no hemos conectado más allá con bryan que de esta manera abandonaba el concurso durante tres minutos y sin poder hablar andrew y paola pudieron vivir el encuentro especial ella se ponía al lado del espejo y esperó a que él llegara corriendo hacia ella al verse los dos sonreían pero ya cambió el gesto a uno serio con gestos le pidió que cuidara lo que dice y pensar antes de hablar mientras él no podía cortarse sólo estás tú yo te amo le decía pero barneda le advertía él le señalaba el anillo y los dos se tocaban a través del cristal al cabo del tiempo ella se giraba y se marchaba sin mirar atrás mientras él gritaba su nombre desde la orilla me he emocionado muchísimo lo miro y no hay nada más alrededor confesaba la joven mientras que él transmitía sus dudas he sentido que estaba decepcionada pero que estaba pensando en mí la amo con locura creo que algo le ha molestado mucho creo que no quiere que le cante a otras chicas me quiere pero me tengo que frenar en algún comportamiento sentenciaba él con la lluvia llegaron muchas infidelidades y es que todos corrieron a salvaguardarse las habitaciones de los chicos valeria se metió en la cama de mario pero también estaba samuel por lo que sólo se besó con el novio de laura a la vez que laura se besaba con adri en la villa de las chicas también cristina se metió en su habitación con maría de los ángeles y allí tuvieron sexo él confesó ser un mujeriego aseguraba que pensaba mucho en ana a la mañana siguiente barneda se acercaba a la villa de las chicas pero para hablar con los solteros por primera vez los solteros van a tomar una decisión crucial para vosotras tenéis un importante poder en forma de decisión y destierro la chica que menos esté disfrutando de esta experiencia y merezca una llamada de atención deberá abandonar de forma urgente villa playa con estas palabras acababa el programa déjanos tu comentario sobre todo lo que te pareció recuerda suscribirte para estar al día y descubrir los resúmenes cada semana si te ha gustado déjanos un like un saludo un saludo